Si a la cuarta parte de un número se le restan tres unidades, se obtiene su quinta parte. Bueno, un número, x, la cuarta parte del número, x partido 4, y a esto se le restan tres unidades, es decir, x partido 4 menos 3. Se obtiene, es igual, la quinta parte del número, que es x partido 5. Entonces me queda que x partido 4 a la cuarta parte de un número se le restan tres unidades, y obtiene la quinta parte del número. Error muy común. Para hacer esta ecuación no poner aquí el múltiplo. 20. El múltiplo es 20, 20 entre 4 es 5, por x, 5x. Menos 20 entre 1 es 20, por 3 es 60. Y 20 entre 4 es 4, por x, 4x. 4x pasa restado, y menos 60 pasa sumado. Y me queda que x vale. Gracias.